Hermanos queridos, hemos visto en estos días la figura del hombre nuevo, del hombre que puede seguir a Cristo, el niño, un hijo, un niño pequeño. Y hemos visto que este niño no tiene nada, que este niño no tiene ni derechos, que este niño es pobre, no tiene la vida, el corazón, no lo tiene pegado a las cosas, no lo tiene pegados a sus ídolos. ¿Por qué ha encontrado la vida verdadera? Porque la vida verdadera le ha encontrado. Cristo le ha buscado, le ha salvado, le ha seducido y ha hecho que su corazón se pegue a él, a este amor incorruptible. Y todo cambia completamente. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. En la iglesia, que es una imagen, una profecía y una primicia del reino de Dios, es todo huercado, es todo al revés. Los que viven en la iglesia, los que caminan en la iglesia, seriamente, los que están caminando para descubrir su propia realidad, su pequeñez, los que están caminando en la iglesia y ven a poco a poco destruido su orgullo, su soberbia. Entonces, son extraterrestres, marcianos, todo al revés. Punto que pone Pedro, que todavía en aquel momento seguía a Cristo de una forma muy carnal y quería categorías para comprender lo que estaba pasando en su vida. Y para comprender las palabras del Señor, que también lo había puesto allí, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es posible? Desconcertado. Si la riqueza no es mala, ¿no? Si la riqueza... En la Biblia hemos visto el símbolo de bendición. Entonces, ¿qué me está diciendo yo? El Señor está poniendo pata arriba toda la vida de Pedro. La reacción de Pedro es una reacción muy carnal. Y esta reacción, estas palabras de Pedro de hoy, ¿no acaso es Pedro? Que revelan la tentación de la iglesia de todos los siglos, de todos los días, su tentación y mi tentación. La de buscar una recompensa humana. La de buscar un premio. A mí eso también llamaba la atención, Santa Teresa de Lisier, porque siempre decía, yo no quiero nada. Con amarte y ser amada a mí, me basta. Yo te quiero porque el quererte, el quererte es mi vida. El quererte llena mi vida. El quererte da sentido a mi vida. Y funde seriedad, paz, alegría. Siempre, ¿no? Kiko Arguello siempre dice lo que repite, lo que decían los padres del desierto. Hijo mío, amar a Cristo es la única verdad. Amar a Cristo es la unidad más importante. Todos los demás, sea lo que sea la verdad, seas tú lo que sea, no importa nada. Un pimiento. Amar a Cristo. Sin embargo, Pedro aquí está reaccionando todavía en la carne. Porque tú y yo tenemos que caminar mucho, porque tenemos una carne que es muy pesada, que es muy fuerte. Entonces, a ver, señor, nosotros hemos dejado todo, ¿eh? Como ponerle la cuenta delante, ¿no? A veces nos ocurre decir así, oye, pero aunque lo dijéramos con educación y trato y cariño, pero siempre es lo mismo, buscando algo. A ver, cumplido, ¿no? Y ahí es el vuelco total, el cambio total de mentalidad. Si tú estás pegando a las riquezas, estás confiando en la carne, dice el profeta Jeremías, cuando viene el viento no lo ves. No puedes ver el amor de Dios en tu vida. Por eso es importante probarse con los bienes, siempre. Si tú no logras probarte con los bienes, si en tu vida estás pegada a los bienes, seguirás sobre ello en la vida, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la seguridad de la vida son los enemigos, según San Juan, en su casa. El enemigo del hombre, el enemigo de su vida espiritual, de su conversión. ¿Por qué? Porque tu corazón está pegado, está como oprimido, no puedes respirar. Y tú y yo necesitamos, para ver el amor de Dios en nuestra vida, tener los ojos purificados, dichosos los puros del corazón, porque verán a Dios. Una vez que paso, no podrás saber a Cristo, o mejor dicho, ni empeza un poquito, un poquito, a ver el amor, a ver la obra de Dios en tu vida. Todo sigue siendo pesado, todo sigue complicado. Te digo una cosa, atrás de cada sufrimiento, ves lo que decía ayer el Señor, que este joven se fue triste. Esos dos elementos, que no tenía nombre, y que se fue triste, con la mirada, igualita, igualita a la de Caín, que tenía envidia, es decir, un ojo torcido. Eso quiere decir envidia, envidioso. Entonces, a la raíz de nuestras envidias, a la raíz de nuestras tristezas, siempre hay una soberbia profunda. Mala soberbia siempre se manifiesta con lujuria, siempre se manifiesta con un corazón pegado al dinero, con la avaricia, porque tú has consignado, has entregado tu vida, tu corazón, a la mentira, a los bienes que no te dan la vida. Entonces, esa es una palabra fuertísima, hermanos, fuertísima, sobre la raíz, la insericidad de tu hijo, la insericidad de tu mujer, la insericidad de tus padres, siempre, y aunque tenemos una experiencia en nuestra vida seria, en Japón de 35 años, familia en misión, aunque sea esa nuestra experiencia, y haber vivido años y años y años perfectamente, completamente abandonados a la voluntad de Dios y a su providencia, es una lucha de todos los días, porque el demonio sabe perfectamente que la tristeza entra por el no ver el amor de Dios en nuestra vida, y para que tú no veas el amor de Dios en tu vida, tienes que, el demonio sabe que tienes que pegarte al dinero, pegarte a los bienes, que tu corazón sea oprimido, se haga incapaz de moverse por la opresión, para la opresión, para la dictadura de los bienes en tu vida. Entonces, Dios que sabe todo esto, nos está regalando un camino de conversión en la iglesia, donde a poco a poco a poco a poco todos estamos iniciados a luchar, a desprendirnos de los bienes, no por el nombre de una pobreza, o así o de una miseria, y dola trada, porque no es eso, es que el Señor nos está llevando a su reino, nosotros podemos ver el reino de Dios, ver y entrar en el reino de Dios, verlo y entrar en el reino de Dios, ¿entiendes? Y en el reino de Dios, los últimos son los primeros, y eso es para decir que hay un cambio radical, total, completo, de mentalidad, de calidad de vida, de mirada, de discernimiento, entonces si los últimos son los primeros, entonces tu forma, mi forma de ver las cosas, tendrá este criterio, yo veré como los últimos, veré los últimos, la humillación, una enfermedad, una debilidad de mi hijo, la veré de forma completamente diferente, porque es cuando soy débil, que soy fuerte, es todo cambiado, se mira el mundo desde abajo, no desde arriba, es la humildad, la verdad, ¿por qué? porque el último, el último es Cristo, Cristo se ha hecho último, Cristo se ha hecho niño, Dios se ha hecho niño, Dios ha ido a abrazar, y a coger, el último, el más despreciado, ¿eh? el más despreciado, el más pobre, el más inútil, el más rechazado de todos, es que se ha sido, sentido, humillado, por todos, lo que muchas veces sufren nuestros hijos en el cole, ¿no? por ser cristianos, por ser pobres, o por no tener mucho dinero, o por ser un poquito gordito, o no sé qué, ¿no? que esta, que en el cole siempre hay, esa forma a veces malvada, ¿no? de los niños, hacia los otros niños, porque son capaces, ¿no? y lo que sea, el fracasar, el problema, el matrimonio, todo lo que, nos humillaba, bien, bien, todo esto, lo ha vivido Cristo, Cristo es esto, Cristo es esto, hermanos queridos, Cristo, ha dicho, elí, 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 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, el Hijo de Dios, ha experimentado el abandono, el ser abandonado, el no tener padre, el ser solo, desde este momento, desde cuando Jesús, ha bajado en el ultimísimo lugar, cada último lugar, ha llegado a ser el primer lugar, ha llegado a ser el lugar más cerca de Dios, el lugar de Dios, porque todos estamos en el último lugar, todos somos lo que somos, lo que pasa, es que la mayoría de nosotros, ni lo ve, ni lo acepta, por eso, los bienes, son una puerta, son un primer paso, son algo muy, muy importante, para conocer a nosotros, para empezar a ver el amor de Dios en nosotros, para ver purificadas nuestras miradas, ¿por qué? porque purificaron nuestro corazón, ¿qué es que nos humilla? que humilla nuestra humanidad, ¿qué es que machaca nuestra humanidad? que nos cierra los ojos, el mundo, el demonio, el ser como Dios, el orgullo, la soberbia, y el dinero, es, la tarjeta, de identidad, el documento, de identidad, del soberbo, ser pegados a los pies, entonces, lo que sale del corazón, de Pedro, es, oye, señor, señor, Jesús, maestro, lo es, nosotros hemos dejado, ¿qué has dejado? sí, has dejado, y ha sido importantísimo, pero todavía su corazón, está completamente, esclavo, de los criterios de la carne, pero, la cosa más grande, es que el señor, dice, Pedro, tonto que eres, Pedro, todavía no has, no has experimentado, que mi llamada, es tu libertad, que yo te estoy, liberando, cada llamada, llamada concreta, a ser, pues díselo, a ser monja, a ser familia y misión, pero cada llamada, más fundamental, que la llamada, a ser cristiano, entonces, a dejarlos bien, pero tú, y yo estamos llamados, cuando Cristo pasa nuestra vida, y dice, tú sígueme, es para que nosotros, le entregamos, le entregamos, nuestra vida, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra carne, nuestra salud, todo, entregárselo a él, porque él es el multiplicador, de los peces, pues no es, echarlo a la basura, no es, si quiere, no odia a su padre, su madre, sí, es echar, a la basura, a la natema, nuestro corazón, o sea, la parte de nuestro corazón, que se pega, el engaño, la mentira, el demonio, que nos hace pegar, a nuestro padre, a nuestra madre, a idolatrar, a vivir allí, con neurosis, en nuestros proyectos, todo esto, a la mierda, todo esto, a la basura, todo esto, a la natema, a la natema, todo esto, fuera de nosotros, pero lo que es nuestra vida, lo que el Señor nos ha dado, el padre, la madre, la mujer, el marido, los hijos, los padres, el trabajo, la salud, todo, hasta nuestros proyectos, el Señor dice, ven conmigo, y a través de la comunidad cristiana, a través de la iglesia, Él se encarga de eso, tú eras a Él, como dice, ¿qué tienes? Cinco panes, dos peces, es igual, tú eras cinco panes, dos peces, ¿qué son esto? Para ser cura, ¿qué es esta historia que tengo? ¿qué es esta historia que tengo? Ese sufrimiento que tengo, esta imposibilidad de tener relaciones con los hombres, esta debilidad, ¿no? ¿qué es esto? No valgo, no sirvo, ¿no? Mi familia, mi... dámelo, dámelo, y con eso voy a darle de comer a todo el mundo, a montones de personas, a miles de personas, cuanto más débil, más evangelista, cuanto más débil, más frutos, cuanto más machacado el hombre viejo, el hombre de la soberbia, el hombre de sus proyectos, dame tu matrimonio, el que no soporta a tu mujer, dame eso, yo voy a machacar tu hombre viejo, vas a sufrir, porque el hombre viejo no quiere morir, dame todo, y si te dice dame todo, si te dice sígueme, se te está diciendo, te está librando, es cuando dice sal de aquí, lánzalo, ven afuera, lo mismo, cierra la luz, y la luz fue, dame, y tú le haz, y tú le obedeces, sígueme, tiene un poder, tú lo que puedes hacer es, quedarte diferente, pero no, está todo hecho, ánimo, está pasando el Señor, ven conmigo, y tú veas todo, todo multiplicado, cien familias, en todo el mundo, en tu casa, en todas las situaciones, cáncer, salud, en la montaña, en la sierra, en el calor, en el calor del verano, sin vacaciones, o con vacaciones, o con coche, o con cochazo, o con coche pequeño, medio destruido, en España, como en Brasil, como en Bronx, como en Japón, como en donde sea, igual, todo el mundo, en tu casa, los últimos, los primeros, todo es tuyo, en todo, tú ves el amor de Dios, en todo está purificado, en todo, tú ves el amor de Dios, ves su presencia, experimentas su amor, su ternura, por eso, todos son tus padres, todos son tus hermanos, todas son sus casas, todo, 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 se haga en mí, según tu imparanza, según la liberación, que me has prometido, ánimo hermanos, ánimo.